...puntuaciones, duro, duro, como diría Tuzam, ¿eh? Porque 27, pero después fue todo medio... ...flojarde. Bueno, señores, vamos a presentar, arrancamos... ...la primera participante de esta noche. Calentona, si hay, se enojó con la cámara sorpresa, la tuvimos que remar del Club de Remero del Tigre. Una de las vedettes más completas del medio. Baila bien, buena actriz. Actualmente integra el elenco de vedetísima Calentona, ¿eh? Y la próxima temporada será la vedette de Nito Arretaza en Mar del Plata. Está casada, no vino su marido que siempre viene... No, no está, Marcilo. ...y está acá presente. ¡Ay, ya! Señoras y señores, Issa hoy va a representar a la Fundación Cor de Buenos Aires, que es un hogar y proyecto debido para hijos de personas que conviven con HIV SIDA y el sueño es colaborar con la refacción y ampliación de la casa para separar adolescentes de niños. Esta fundación ya ha sido ayudada aquí por la Fundación Idea del Sur y es muy grato ayudar a una fundación que realmente lucha muchísimo por este tema. Señoras y señores, si viene ella, que hoy va a bailar un merengue, abre el programa con un merengue y el amor en el parque. ¡Qué lindo, por Dios! El amor en el parque. ¡Descalzo, se basó! Que no reciba tantas cosas que ha vivido. Señoras y señores, arranca ella. Arranca la primera que debuta esta noche. Fuerte el aplauso para presentar a la señora María Eugenia Rito. ¡Hola, Rito! ¡Hola, Rito! ¡Hola, Rito! ¡No te loco, Rito! ¡Nena, nena, 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 nena! ¡Está bárbara! ¡Y dos diez medias, Marcelo! ¡Está mejor que nunca! ¡Bien! 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 ¿Cómo le va una vueltita, por favor? ¡Qué desfile! ¡Más rápido la vueltita! Así como que se va un piezo. ¡Bienvenida! ¿Qué dice? Muy lindo tenerla acá otra vez. Gracias. Muy contenta de volver a compartir este año con el musical de Tus Sueños. Y bueno, vamos por la revancha. ¿Es más difícil este musical o el bailando, por ejemplo? Yo creo que este porque como que tenés que reunir un poco más de condiciones, bailar. En este caso, bueno, bailar y actuar. Y en breve, no sé si se vendrá un poco con el canto. Quinta gala viene el canto. ¿Cómo te ves para el canto? Venimos tomando clases, pero la verdad que no es nada fácil. Pero estoy tomando clases. ¡Que lo damos todavía! Bueno, ¿alguna vez hizo el amor en el parque? Oiga. En el parque no, pero en la playa sí. Claro, pero a usted le tocó el parque. En el parque no. No, ahora me tocó el parque. Pero siempre una primera vez. Perfecto, muy bien. Bueno, señores, vamos a presentar al equipo que hoy va a acompañar a María Eugenia Risto, que debuta en esta noche de martes espectacular. Fuerte el aplauso para el equipo, para Juan Leandro, para Emanuel, para Cristian, para María Laura y para Carla. Ellos van a acompañar a María Eugenia Risto en este primer baile de esta noche. Muy buen equipo. Gustavo Bertuel es el coach. Muy buen equipo, caras conocidas. Bueno, estamos listos ya para arrancar. Estamos listos. Jurado duro. ¿Qué tal, jurado? Muy buenas noches. No estás peleado con nadie, el jurado. No, gracias a Dios, no. Todavía no. Mirá si venía Carmen Barbieri. Igual yo no estoy peleada con ella. Está todo bien. Perfecto. ¿Estamos? Vamos, Gus. Ahí está. Vamos, Gus, el coach. Señoras y señores, se viene la primera coreografía de esta noche. Amor en el parque. Van a bailar merengue. María Eugenia Rito abre este show de comedias musicales. Música maestro. Vamos. Vamos. Arriba, Rito. Vamos, Rito. Ay, amor, el parque. Vamos. Tengo un corazón. Me gusta. Mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón. Eso. Que madruga donde quiera. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas y amor por donde quiera. ¡Qué lindo! Pasar la noche en vela, mojado en ti. ¡Ahí vamos! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Upa! Voy a pedir su mano a la mora a quedar de beber. Voy a cortar un tramo y nubes para mojar su querer. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! Voy a bajar por los yayanes en una yagua de tul. Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul. ¿Cómo dice? ¡Ahí va! ¡Yay, yay! ¡Ahí va! Quiere a pedir mi mano a la mora a tener. ¡Bueno! ¡Oh! Con sol hay un alfado, pa' que me quieran por siempre. Que su amor sea verdadero. ¡Pá que me quiera! ¡Ay! Quiere a pedir mi mano a la mora a tener. ¡Qué lindo! Con sol hay un alfado, pa' que me quieran por siempre. ¡Pá yo prender mi lucero! ¡Pá que me quiera! ¡Ay! Quiere a pedir mi mano a tener. ¡Uh! ¡Ata por rido! ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Excelente! Quieren pedir mi mano viene Vamos a la ayuda a un palo Para que me quieran por siempre Que su amor sea verdadero Para que me quieran Quieren pedir mi mano viene ¡Eso! ¡Señores! ¡Arrancó María Eugenia Rito! ¡Y este amor en el parque! ¡Está bien! ¡Que va claro que María Eugenia es su equipo! ¡Primera presentación en esta segunda de la década!